Música 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 Eso, eso, tome, tome eso Ay Ay no Mi teléfono solo tiene 2% de batería Ay, esto está mal ¿Dónde está el cargador, el cargador? Ay, esto está mal ¿Dónde está el cargador, el cargador? Ay, no lo encuentro Bueno, han notado ustedes que nosotros siempre usamos los porcentajes para todo Para todo Por ejemplo Tengo altas posibilidades de ganar este juego porque tengo 70% de vida Eso, ajá Ahí está, eso ¡Sí! ¡Gané! Y el otro día yo quería comprarme una jacket Y la encontré al 50% de descuento Súper, ¿verdad? Ok, nosotros cuando hablamos de porcentajes es porque queremos hacer referencias de alguna cantidad Y de hecho esto se escribe así Cuando lo escribimos con números, por ejemplo Escribimos el número, dejamos un espacio y luego el signo de porcentaje Pero también podríamos escribirlo todo con letras Mmm... Bueno, no quiero que mi celular se muera ¿Dónde está el cargador? Es que tengo mi cuarto demasiado desordenado Eso quiere decir que hay 90% de probabilidades de que mi papá me ponga a ordenar el cuarto ¿Quién dejó esta mandarina acá? Hay 100% de posibilidades de que yo me la coma Fijo Ay, bueno Y después ordeno mi cuarto Ustedes sigan estudiando Yo voy a comerme esto Chao Chao Chao